Librerías Delfos de Vicente López, desde donde seguimos presentando todo el programa, cuenta con textos escolares en inglés, tanto nuevos como usados. Seguimos presentando el programa desde Librerías Delfos, de Avenida Maipú 607, en Vicente López, y desde aquí vamos al Centro Cultural Italiano Olivos Villa Adelina. Un intercambio virtuoso es el que realiza la comunidad educativa del Centro Cultural Italiano, ya que alumnos, maestros y padres se agasajan mutuamente a través de distintos eventos. En el caso de hoy, los padres agasajan a los maestros. El festejo del Día del Maestro, que como siempre, este proyecto lo formamos entre todos las familias, así que en este caso los papás fueron quienes tuvieron toda esta idea de homenajear a los docentes de una forma muy particular. Se juntaron, pensaron, armaron, y esta idea maravillosa la pusieron hoy en la práctica. Todos los años tratamos de agasajar a las maestras, es una vez al año, que nos parece que es la manera de devolver, digamos, todo lo que hacen ellas por nosotros. La idea surge de que nos parecía que realmente hacen magia todos los días a la hora de enseñar, a la hora de educar y ayudar a la educación a nuestros hijos. Así que era un poco un chiste en GAC contar un poco las cosas que uno hace, no hace en la casa, pero así en el colegio, como ordenar, como hacer silencio, como jugar y como aprender palabras nuevas de un año a otro. Así que estamos muy contentos. Para mí es un placer poder hacer este tipo de actos, porque bueno, siento que ayudo a mis hijos y aparte es una manera de conocer a todos los papás que participan de otras aulas que por ahí yo no conozco durante el año. Tengo que agradecer, destacar, hacerle un monumento a esta persona que es un ejemplo de trabajo, perseverancia y amor hacia lo que es la docencia. Se llama Valeria Tomei y es ex alumna de esta institución y la quiero mucho, además. Horas, horas sin dormir, horas sin dormir estuvo para armar todo esto reciclado, todo esto hermoso lo armó ella. Ella, ella, ella y nada más que ella. No, no, con ayuda, con ayuda. Pero un poco la idea, la idea era, bueno, usar materiales para reciclar y hacer todo en equipo con los papás, colaborando y transformando las cosas que uno normalmente desecha en decoración y, bueno, pelucas con bolsas, juguetes. Así que, bueno, la idea era eso. También que haya un mensaje detrás de todo lo que es la escenografía para justamente no gastar plata adicional. Bueno, me parece que estuvieron bárbaro, la pasaron muy bien. Yo los veía que se reían mucho. ¿Y vos cómo te sentiste? Bien, muy estresado, mucho actuar esto, es muy difícil. Pero el año que viene hago de otra cosa, no sé, de árbol. La verdad que muy felices. Uno lo hace para los maestros y en realidad un poco para ellos, para que estén contentos y felices. Así que, la verdad, muy felices, ¿o no? Sí. Muy felices. En próximos programas, más eventos como el viaje de alumnos a Montevideo y la fiesta de alumnos de secundaria de la sede Villa Adelina. ¡Suscríbete al canal!